Hemos hecho por ahí recorridos en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, entonces, bueno, hemos visto algunas unidades demasiado descuidadas, yo creo que les hace falta mantenimiento, sería muy importante ponerle por ahí más voluntad a esas unidades deportivas, porque sí las hemos visto un poco descuidadas, hay otras que están funcionando, todavía la gente va, la gente acude a esparcimiento, a deporte, a por ahí a pasar sus tardes tranquilamente, pero sí nos hace falta mantenimiento más que nada. Si se adecua más a la cultura del deporte, ellos van a tener que salir un poco más de sus problemas y podemos así ayudarle a la juventud, a nuestros deportistas, apoyarlos, pero teniendo unas buenas instalaciones para que ellos puedan ejercer bien el deporte. Nosotros siempre hemos manifestado que estamos en apoyo hacia el deporte, estamos en apoyo hacia los jóvenes y más que nada tenemos nosotros como obligación tener unas instalaciones, unas unidades deportivas adecuadas para ellos. Hemos visto, hemos recorrido que las unidades deportivas que sí están destruidas, pero nosotros tenemos también que hacerle énfasis a la gente, a la ciudadanía, que nosotros estemos responsables del cuidado de esas unidades deportivas, tenemos que tener la cultura del cuidado, el amor hacia el deporte, entonces tenemos que cuidar más porque el municipio, nosotros como ayuntamiento y como autoridades estamos obligados a darles un buen mantenimiento y tenerlas en buen estado, pero también la ciudadanía estamos obligados a cuidarlas y a mantenerlas en buen estado porque es para beneficio de nosotros mismos.